bueno bueno aquí estoy ya terminado la primera etapa desde allá hasta el mercado marisco antes donde están los estacionamientos de allá hasta aquí hasta el maracaná así que vamos a tratar en la siguiente si pero es que me está interrumpiendo la grabación de grabando un vídeo de lo que estoy haciendo estoy aquí en la cinta costera acabo de caminar desde allá del mercado marisco hasta aquí a maracaná loco a pura condición el hoy sí pero me interrumpiste la grabación hermano pero con los que ya tú no estás para eso amigo pero tú haces ejercicio en bicicleta o que lo es no hombre no 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 que bicicleta a pie o sea que tú corre un cojo y vaina no yo no corre yo camino nada más vale voy a tener que ir contigo un día de esto sé para ver qué es lo que es para ver cómo tú vienes el hoy a bueno el día que tú digas mano es que hace ejercicio compás pero pero ve acá pero ya terminaste lo que tiene como destruido amigo voy a tratar de llegar al biomuseo y regresar de nuevo vamos a ver para ver ahora que tú estás hablando y que tú sabes no de ejercicio y caminata y eso se me acaba de ocurrir una idea hermano dime cuál es tu idea como yo no he podido comenzar con mi ejercicio y eso todavía miramos ahora que tú llegas allá donde empezaste allá al estacionamiento ese que está ante el mercado marico si a donde comenzaste cuando tú comienza de nuevo el hoy llega al maracana de nuevo entonces todos esos kilómetros tú me los apuntas a mí a mí y verdaderamente que tú eres tremendo bulto loco déjate de eso hermano déjate de eso pero digo el día que te decida a caminar o a venir a hacer ejercicio lo que sea acuérdate de traje tu mascarilla oíte si yo sé lo yo estoy clarito tú dices por el cobi y eso no 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 es por el cobi ni nada eso que tu cara asusta a cualquiera hermano te fuiste al coño ay coño